La disposición, la voluntad que tiene hoy el ingeniero Juan Alfonso La Torre, director nacional del INVIAS para con el Departamento de Arauca, se ve materializada en que la visita se realizó el fin de semana y miércoles y jueves estuvimos en agenda de trabajo con todo el equipo técnico del INVIAS. Ya avanzamos de manera positiva, ya se encuentra el profesional que va a iniciar los trámites para encabezar la dirección territorial del INVIAS para el Departamento de Arauca. El próximo miércoles viene el director de vías terciarias del INVIAS al Departamento de Arauca y con él vamos a iniciar los recorridos por las vías terciarias en las cuales el INVIAS ya dispuso de un recurso superior a los mil millones de pesos para los diseños de más de 50 kilómetros de vías terciarias para el Departamento de Arauca. Ya se va a iniciar ese trabajo. Otra buena noticia que vamos a dar en el transcurso de la próxima semana y es que ya se emitió el concepto técnico por parte de la interventoría sobre la capacidad del puente José Antonio Páez. La limitación no va a estar en las 24 toneladas que tiene hoy, va a ser superior a las 35 toneladas. El concepto técnico va a determinar que está entre las 35 y 40 toneladas la capacidad que va a tener el puente internacional y esto va a permitir que vehículos de carga ya puedan transitar por el puente internacional. La resolución de la limitación se va a despedir la otra semana por parte de la dirección del INVIAS. Vamos a revisar diseños de la vía Corocoro-Crabonorte, de la vía Caracol-Matapalito y se van a realizar los diseños de la vía Botalón-Puerto Jordán, que es una vía terciaria. Se van a revisar los diseños de los 15.7 kilómetros que faltan en el tramo Tame-Puerto Rondón. Otra buena noticia que tenemos y es que en aproximadamente 15 días se inicia por parte del Ejército Nacional la instalación del puente sobre el río Cravo en el municipio de Puerto Rondón, en la vereda La Esmeralda. Ya suscribimos ya un convenio con el Ejército Nacional y esto va a permitir que ya en los próximos días se instale un puente militar en este sector y posterior a ello vamos a seguir articulando ese esfuerzo con la Dirección Nacional del INVIAS para que esos anuncios que se han hecho, esas mesas técnicas en las cuales hemos priorizado las vías a intervenir en el Departamento de Arauca en el cual el director territorial de Arauca va a ser fundamental para cumplir esos compromisos, pues se realicen y se lleven a feliz término en el menor tiempo posible para nuestro territorio. ¿Y semana que viene ya los primeros convenios con las Juntas de Acción Comunal? Se inicia la convocatoria en el transcurso de la próxima semana para que las Juntas de Acción Comunal presenten sus necesidades, sus iniciativas de vías terciarias a través de los diseños tipos que tiene la Dirección Nacional del INVIAS. La convocatoria va en mejoramiento de vías terciarias que incluyen alcantarillas, que incluyen algunos botsculver que puedan hacer las mismas comunidades para a partir de allí, una vez definidos los diseños, las Juntas de Acción Comunal que se encuentren formalizadas, se puedan iniciar la suscripción de los convenios solidarios directamente en vías Juntas de Acción Comunal. El problema latente que está en el botalón, ya se ven los primeros trabajos, ¿el invierno no va a dar espera? Afortunadamente, en un esfuerzo que ha hecho la comunidad, en la cual nosotros como Administración Departamental lo hemos apoyado, ya tenemos registros de los trabajos que se han hecho, esperamos que ojalá esas obras que se han hecho por las mismas comunidades, pues mitiguen las afectaciones que con ocasión de la ola invernal se han venido realizando, sin embargo, como Administración Departamental, con todo el sistema departamental de gestión de riesgo, hemos venido avanzando de manera positiva en el tema y muy seguramente la próxima semana ya tenemos acciones concretas en las cuales vamos a articular el esfuerzo de la Administración Pública, de las comunidades, pero también de la empresa privada a la que hemos comprometido y que muy seguramente van a invertir recursos tanto humanos como de elementos y materiales para poder apoyar en la mitigación de los efectos o los estragos que la ola invernal pueda generar en el departamento.